Esta es la empresa TECON, que fue la que ejecutó la obra. Está trabajando en conjunto con Ecogas, que es la prestateria del servicio. Y bueno, justamente la cañería estaba cargada con aire para controlar que no tuviese pérdidas y demás. Hoy por hoy le están sacando el aire y están ya metiendo gas, por lo cual en el transcurso del día toda la cañería existente, estos 4.500 metros, van a quedar con gas. Así que, o sea, no quiere decir esto que la gente ya se va a poder conectar, porque después viene un procedimiento administrativo que tiene que hacer la empresa, identificar cada uno de los gabinetes con un número y demás, pero estamos a muy pocos días, una semana o dos, que el servicio entre en funcionamiento efectivamente. Pero lo que sí, la cañería a partir de hoy va a quedar con gas. O sea, esto vale aclarar y quiero resaltar también que hemos tenido durante este periodo desde que terminó la empresa a hoy, hemos tenido dos roturas de cañerías en dos lugares distintos de la localidad, uno de mayor y otro de menor tamaño. Que bueno, ¿a qué voy con esto? Que la gente que está trabajando en obra, sea por conexiones de agua, de cloaca o de gas en sí, si alguien genera una rotura del caño de gas, que no se alarme, digamos, o sea, no va a explotar, digamos, lo que pasa, pero sí tiene que dar aviso para poder hacer la reparación pertinente, porque si no lo reparamos y lo tapan, el gas va a terminar saliendo por algún poro y en algún momento puede hacer un fogonazo en la vereda o tener otro tipo de inconveniente. Aparte, obviamente, que si se produce un daño en la cañería, hay que pagar por esa rotura, o sea, o no, o puede ser mínimo, pero lo que nos pasó ahora es que una de las dos roturas estuvieron 12 días buscando la pérdida, o sea, eso incurrió en un gasto altísimo que va a tener que asumir la municipalidad, que son 140.000 pesos para hacer esa reparación por alguien que rompe un caño y no dio aviso de esa rotura. Entonces, lo que le pidió a la gente, digamos, es que si rompen un caño, por favor, no se alarma, no pasa nada, son trabajo de obra, lamentablemente no lo rompen queriendo, se rompió sin querer, pero que den aviso para que la solución sea inmediata y no nos lleve a este proceso como que les comentaba, o sea, que es muy grave. Sí, y además, el tema que eroga mucho dinero para el municipio, también la peligrosidad que esto acarrea, ¿no? Claro, por supuesto, porque si esa cañería, al estar con gas, que ahora va a quedar con gas esos 12 días, el gas no es como una rotura de caño, que de última vez es un charquito de agua o el de la cloaca, que va a derramar un poco de cloaca, o sea, el gas va a terminar saliendo por algún poro, va a terminar saliendo, o sea, y en un momento puede generar un fuego en la vereda, o sea, ¿no? Y bueno, por eso te digo, y la gente donde hay cañerías de gas, que tenga mucho cuidado al trabajar, porque obviamente que cuando el caño tiene 4 kilos de presión, que es una presión significativa, que en una rotura importante, es importante el chorro de gas que sale, por lo cual, si después se genera una chispa o algo, pueden hasta sufrir quemadura por la misma instalación, ¿no? Entonces, mucho cuidado donde hay instalación de gas a la hora de trabajar sobre la vereda. Y por último, ¿no se puede hacer un relevamiento a ver quién, qué obra o qué personal rompió el caño, no dio aviso? No, sí, sí, en uno lo tenemos identificado y en el otro no, en el otro no lo tenemos identificado. Pero bueno, al margen de buscar culpable, digamos, el mensaje va más allá, sino a los operarios que trabajan en el rubro de la construcción, tener mucho cuidado con eso por la peligrosidad. Y por otro lado, si se produce la rotura, lamentablemente, que den rápidamente aviso para darle solución lo más antes posible y que no quede ese peligro latente de la pérdida de gas.